¿Le puedes decir a tu mamá que si me quiera venir a ayudar con este trabajo? Es que no lo entiendo. Porfa, ¿no? Ay, bueno, pues ahorita le digo. Oye, mamá, dice mi papá que dejes de estar huevona y de que vengas a ayudar al trabajo. Pero así, rápido, rápido, rápido. ¿Así te dijo tu padre? Y ven a decir que así no se piden las cosas, ¿eh? Y que se piden, por favor. Dice mi mamá que tú le caes mal y que tú lo hagas solito y que le caes mal y que hueles feo. ¿Eso fue lo que me dijo? Ay, esa Fanny. Pero dile que habíamos quedado en algo, que ella me iba a ayudar porque yo no le entiendo bien a esto. Dile que no sea así. Dice mi papá que te pongas a hacer algo, que no seas huevona. Si no, así no te va a dar de dinero para que compres la comida. ¿Ah, sí? Pues ahorita me las va a pagar. A ver, Sebastián, ¿qué tú te estás diciendo de mí, eh? Yo no me estoy haciendo mesa. Estoy acostada porque ya hice mucho que hacer, ¿eh? Y tú nada más... Gracias. 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 Gracias.